Hebras de Azafrán es un libro que recoge la esencia de una mujer que vibra y se agita con el mundo personal y social que la rodea. De la editorial Nuevos Ecos, colección La Palabra Inquieta. 2. Me gustas. Me gustan las orillas de tus manos mientras dejas caricias de canela perdidas en la ladera de mi vientre. Me gustan las líneas de tus piernas trenzadas a las mías como sabia de pino joven. 3. Me gustan tus abrazos imantados a mi espalda, hierro ardiente y me quemo en las brasas de tu boca junto a la mía. Y me pierdo en el bosque de tus labios, empapada en tus besos, que saben a musgo, a higos y a lluvia recién parida. 4. Me gusta sentir las flechas de tus miradas cuando taladran mis heridas que destilan anís, menta y limón. 5. Impotencia. Deshago aquellas esquinas en las que no da el sol. Borro con tinta ese pico absurdo que se sitúa encima de ese tucán azul. 6. Nada es lo que parece. Mis brazos no son míos. Ni mis manos de harina podrían alcanzar la cúspide de una voz muerta. 7. Me empeño a entender mis ilusiones, esperando que el viento las acaricie. Muestro impúdica las venas que marcan el día en que todo vuelva a comenzar. 8. Deposito una capa de almíbar en cada pensamiento. Pero nada es suficiente. Muerde mis entrañas, se adueña de mis vísceras, y no es suficiente. 9. Mi carne se arrastra dejando una baba de mentiras en el rastro de otra existencia. 10. No son mis ojos los que te miran. Vestida de harapos camino sobre conchas de un mar de sangre. 10. Nadie me dijo que las olas mecían la piel dormida del miedo, ni me contó que la sal podría fundirse en mentiras. 11. Nadie compartió sus lágrimas en una noche de azul intenso, cuando yo creía que la luz rompía las olas. 11. De un mar en calma. 12. Los zapatos. 13. Alguna vez terminará esa puñetera manía de mirar hacia abajo, de recoger trozos de suelo, de barrer con los ojos lo que otros tiran. 14. Conseguirás elevar la mirada, perderla en la raya del horizonte, iniciar una danza con el sol, 15. Pintando líneas en tu pelo, llenar tus ojos con la llegada de la luna, no perderla de vista, 16. Siempre con la frente alta y los amaneceres huyendo del filo de tus zapatos. Gracias por ver el video